Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo a Trópico 5 en el último capítulo de hoy. A ver qué desafíos nos presenta el capítulo de hoy. Hoy seguramente ya será el último capítulo referente a la misión. Hoy o el próximo. Seguramente ya lo veremos según veamos. Si no, a lo mejor de aquí a un tiempo sube el Trópico 5, pero en libre. Que me gusta. Está muy, muy bien. Tengo, he hecho grandes islas de grandes potencias en turismo, industria, en otras partidas que yo he jugado anteriormente. A ver, invitar a la URSS. Ya tenemos, a ver, invitar a la URSS. A ver, 5 trabajadores con estudios superiores. 4.000, le damos dinero. No, pero, ¿esto qué es? ¿Seguimos con pérdida? Felicidad. Es que, a ver, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer para aumentar la felicidad? La ley marcial no. Creo que la ley marcial no es muy buena idea. Ley seca tampoco, creo yo. Policía secreta tampoco, no sé. Dinero, necesitamos dinero. Comerciar. Muebles. Vale, no nos dejan. Farmacos sí, pero no tenemos. Hierro. Ya estamos exportando café y azúcar. También estamos, a ver. Empezamos. Bien es de lujo, nada. A ver, vamos a esperar a construir, y así podemos construir un faro, si nos dejan. A ver, ¿cuánto cuesta el faro? 4.320. A ver, si nos lo podemos permitir, de aquí a poco. Vamos a, es que necesitamos dinero urgentemente. Muebles. Ya que tenemos que prepararnos al ataque de Estados Unidos. Muebles. Podríamos, pero sí, como no tenemos buena relación. Productos enlatados. Hierro. Ya estamos exportando. Vamos a añadir el otro barco, ya que, para estar parado. Tenemos café, que ya estamos exportando. Azúcar, podríamos. O carne. Carne, carne podría estar bien, si no. Pero en cuanto produzcamos, produzcamos más. A ver, si esto lo termina ya. Ya está. A ver, en cuanto a ejército, ¿cuánta gente hay? Perfecto, están al máximo. Bueno, aquí podrían cobrar un poco más. Aquí también. Vamos a subir el sueldo de los militares. Ya que hay... Necesitamos militares. A ver, aquí. Uy, aquí también, muy importantes. Los necesitamos mucho para la guerra. A ver aquí, como están, al máximo. Vamos, estoy aquí ya le subimos el sueldo de los militares. Mucho, eh. Pudientes. Bueno, ricos, venga. Le subimos el sueldo máximo, así nos aseguramos trabajadores en los cuarteles. Nos están atacando. Por de estas. Vamos a negociar. Bueno, vamos a eliminar este campamento madero. Así mejora la felicidad de la isla. Lo no va a ser. Y ahora, este también lo vamos a eliminar. ¿Qué pasa? ¿Qué? No me deja huelga. Enviar al ejército. Lo siento. ¿Dónde está el ejército? Mira, va. Va con los tanques. Va con los tanques. Perfecto. Elogiar. Expulsar. Delegación. Vamos a... Es que, digamos, dinero. A ver si nos ayudan internacional. Último año, 79.000. Vamos a... Es que... Me parece un poco así, no sé. No, no voy a hacer nada de momento. Cuatro torres aquí tenemos. Venga. Subimos un poco el sueldo a esta zona. A las torres. A ver si podemos ganar en la guerra. A ver si podemos ganar en la guerra. Arañas tropicales gigantes. Vale, nos están atacando a la ayuda de la URSS. Y... Estamos pagando. No sabía que tenemos un crédito. La verdad. A ver... Deuda soberana no lo tenemos. Pues porque nos lo han cobrado. No lo entiendo. A ver, vamos a enviar a mí. Enviar delegación. Una. Delegación. Aceptar. Tenía que ser la URSS viejo amigo. ¡Uma! 10.000. ¡Pero que no sube! Apartamentos. Ah. No creo que los podemos construir, eh. Ahora mismo... A ver, comercio. Nada. Tabac, tablas, que diga. Tablas podremos enviar, pero... No nos quedan pocas, eh. Este produce tablas. Vamos a subir el sueldo. Que para no le podemos subir el sueldo. Y... Y claro, es que estos de que producirán. Materia prima... 1600. Vamos a... Tenemos que construir... Un... Campamento madero en cuanto podamos. ¡Munu! ¡Rebeldes atacan! ¿Estos son los rebeldes? Tenemos... ¿Se nos han unido aquí todo? Fuerza enemigo. Rebeldes. Tenemos aquí un festival. ¡Venga! Bueno, 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 eh. Ya podéis ganar ese, por favor. Aunque está... Yo creo que no lo ganamos. Sinceramente, está muy, muy, muy justo. Vamos a quitar esta casa de aquí. Porque esto me molesta. Estamos perdidos, eh. Es que luchan contra todos. Es imposible ganar esto. Pero ¿cuántos tanques tienen esto? Vamos a volver. Gracias por ver el video.